Amigos peloteros, noticias muy importantes nos llegan desde México con el jugador Miller Bolaños Recordemos que Miller es una fichita, Miller ya tiene 30 años pero todavía comete algunos exabruptos Esta vez se peleó con Ariel Nahuel Pan y resulta que Miller Bolaños no va a estar considerado más en su equipo en México Y buscaría salir, se hablaba de que podría llegar a Barcelona, después Miller lo descartó completamente Dijo que no llegaría por nada del mundo a Barcelona, en Barcelona también dijeron que no contratarían por nada del mundo a Miller Bolaños Después se habló de ligas, se habló de algunas posibilidades, pero finalmente el panorama se aclara para el exterior, para China específicamente Y hay una cosa que decir muy importante sobre este jugador y es que como yo siempre les digo Cuando a un jugador le va bien, se habla bien del Ecuador, se habla de que el ecuatoriano tal está brillando en tal lugar Pero cuando a un jugador no le va mal, sino comete actos de indisciplina, hablan que el jugador ecuatoriano tal es un indisciplinado Por ende, meten en la cabeza que todos los ecuatorianos somos indisciplinados Lastimosamente así es la forma de pensar de mucha gente y no nos conviene para nada Entonces, ve Miller Bolaños, ándate a la China No mentira, a ver, Miller Bolaños se va a ir a la China, ojalá se comporte Es un jugador que tiene muy buen nivel, que tiene muy buena categoría Pero que es medio indisciplinadito, medio tirado al abandono Pensé que ya se había compuesto, que había madurado Pero resulta que otra vez lo votan de un equipo Así que sencillamente habrá que ver cómo le va en China Los antecedentes obviamente no lo respaldan a Miller Bolaños Para hablar bien de él, para decir que ahora sí va a cambiar No, tiene una trayectoria larga de antecedentes De indisciplina, así que Nada más, sencillamente que le vaya bien a Miller Bolaños No voy a abogar por él, no voy a decir nada bueno de él No voy a esperar nada de él Simplemente, ojalá te vaya bien Miller, nada más Eso es todo amigos, yo soy Jeff, no olviden suscribirse, dejar su like Y ahí nos vemos, pasen bien, adiós ¡Gracias!